Bienvenidos, en nuestra anterior charla dimos una visión general acerca del tema de herramientas de análisis para la solución de problemas del diario. Vimos los 10 mandamientos Kaizen o de mejora continua y cómo se podían aplicar perfectamente en la vida habitual, normal, no necesariamente en la empresarial. Hoy vamos a adentrarnos en la definición de qué es un problema. No vamos a definir el problema, sino qué es un problema, qué se entiende por un problema. Un problema es la desviación que se presenta entre lo que deseo y lo que realmente ocurre. Es el espacio, la brecha que existe entre el desempeño deseado y el desempeño real. O lo que es lo mismo, es la diferencia entre lo que quiero y lo que tengo. Un problema es algo que se opone a un objetivo o a una meta, ya sea este objetivo o esta meta de una persona o de un grupo de personas, de un conglomerado, de una comunidad. Es decir, hay algo que obstaculiza, que impide, que dificulta, que no deja obtener esos objetivos o esas metas. Los problemas son diferentes a los conflictos. Normalmente cuando hablamos de problemas están involucradas cosas, personas, estrategias, objetivos, etcétera. Cuando hablamos de conflictos se entiende que es entre personas. Yo tengo un conflicto con mi compañero de oficina o tengo un conflicto con mi compañero de estudio. Sin embargo, para no entrar a detallar como en una forma tan minuciosa durante estas charlas, vamos a hablar simplemente de los problemas. No vamos a decir, ojo, esto es un problema. No, este es un conflicto. No, vamos a generalizar un poco en ese sentido que es un problema. Muchas personas piensan que un problema puede ser desagradable, que de pronto no tiene solución y que a veces es mejor esperar a que se resuelvan las cosas, pasen las cosas, a ver si se resuelven. Es decir, nos estamos dejando ganar por el problema. Los problemas nos han ayudado en la formación de nuestra personalidad. Nos ayudan y nos van a seguir ayudando en la formación de nuestra personalidad. Es decir, nos siguen informando. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo un problema, yo tengo que analizar cómo salgo del tema, cómo salgo del problema, qué herramientas puedo tener, qué valores debo involucrar, etcétera, etcétera. Entonces, había de ejemplo, cuando es un niño pequeño, tres años, cuatro años, de pronto, su problema más grande es, no le compraron lo que quería cuando entró al almacén. Pero, si los padres en ese momento lo complacen, sencillamente el niño deja la pataleta, pero no va a aprender. En cambio, si se le explica al niño adecuadamente por qué no se le puede comprar el juguete o lo que está viendo en esa tienda, es posible que aprenda a manejar una frustración. Es decir, se vuelva más tolerante a la frustración. Entonces, fíjense que desde pequeños estamos en ese tema que los problemas, lo que para ese niño pequeño es un problema, que no le compraron lo que quería en la tienda, lo va a ayudar en su formación más adelante. Cuando ya estamos un poco más adultos, cuando ya estamos trabajando o en la universidad, de pronto vemos que un problema es mi relación con el jefe inmediato o mi relación con uno de los compañeros o mi relación con el profesor. Pero fíjense que todo eso bien manejado mediante el diálogo, mediante la comunicación asertiva, mediante la sinceridad, poner las cartas totalmente sobre la mesa, ser leales, etcétera, etcétera, involucrar una cantidad de valores, permiten que yo resuelva mis problemas con mi jefe, con mi compañero, con mi profesor y me ayudan en la formación de mi personalidad porque ya sé cómo debo afrontar esas situaciones más adelante. Entonces con seguridad que los problemas nos deben seguir ayudando en la formación de nuestra personalidad. Algunas personas se dejan influenciar por aquellos cuentos, como que aquellas películas nos sale esa imaginación, nos hacemos toda una película en relación con un problema, en relación con cómo solucionarlo, qué me está afectando, lo que sea. y eso en muchas ocasiones hace que se tomen o malas decisiones o lo peor es que no se decida nada. Ese es un problema tan grande que mejor yo espero a ver cómo se resuelve. Un día esto se resolverá y saldremos de ese problema. Es decir, nos volvemos reactivos. Esperamos a que las cosas pasen para poder actuar. Entonces, si yo voy en el carro hacia el campus universitario y hay un aviso de que no puedo exceder los 60 kilómetros por hora pero se me está haciendo tarde entonces yo mejor arranco paso esa velocidad y llego a la universidad a cumplir mi compromiso salvo que es posible que espere que las cámaras o la detección electrónica no me cojan y si me cogen pues me tocó pagar la multa me vuelvo totalmente reactivo entonces es necesario cambiar ese enfoque y debemos hacerlo para que seamos proactivos es decir que tomemos las medidas de prevención antes de que los problemas ocurran que tomemos las medidas necesarias para que las cosas funcionen adecuadamente más adelante cuando nos volvemos así proactivos evitamos problemas pero aparecen también las oportunidades entonces siguiendo con el ejemplo de llegar a la universidad muy rápido porque se me hizo tarde pues obviamente en una persona proactiva no va a esperar que el reloj lo acose y tenga que salir muy rápido violando las normas de tránsito no va a salir con mucha más calma con prevención porque no sabe si adicionalmente hay trancones si está lloviendo y de pronto es más peligrosa la carretera etc entonces sale mucho más antes de lo que normalmente le llevaría a llegar a la universidad y se va respetando el límite de velocidad de los 60 kilómetros por hora en muchos sitios y con más calma escuchando música más tranquilo y va relajado porque sabe que está actuando con prevención e insisto cuando uno se vuelve proactivo aparecen las oportunidades entonces tiene uno mayor posibilidad de pensar cómo hacer las cosas en una mejor forma los problemas deben ser la excepción no la regla cuando yo tengo un problema en mi estudio pero también tengo un problema en mi trabajo y también tengo un problema en la casa con mi cónyuge y tengo un problema con los amigos es porque algo no está funcionando bien entonces tiene uno que pensar también qué estoy haciendo mal en dónde está el problema que posiblemente sea en mí para que todo me esté funcionando mal en el estudio en el trabajo etcétera etcétera entonces lo ideal es que los problemas no sean la regla no sea lo habitual sean la excepción entonces sí es posible y todos tenemos inconvenientes es posible que yo esté muy bien en mi casa muy bien en mi trabajo muy bien en mi estudio pero tengo un problema con un vecino o con uno de los amigos pero es una excepción no es toda mi vida es un problema porque en ese caso toda la vida se vuelve un caos vamos a ver una pequeña partecita de una película en la cual un problema que es serio le van a avisar a la persona que se queda sin trabajo se cambia por una oportunidad de crecimiento una oportunidad de vida pasará a ser una de las cosas que había querido hacer siempre pero que había dejado para después para un día de estos para más tardecito es decir en esta película vamos a observar cómo los problemas nos pueden dar la posibilidad de generar ideas y de generar oportunidades así vamos a terminar entonces este pequeño capítulo de qué es un problema y en el siguiente corte nos vamos a encontrar para ver cómo se define el problema del cual estamos en el cual estamos involucrados está muy bien ¿qué es lo que sugiere que les diga? puede que esté subestimando el efecto positivo que su cambio puede experimentar en sus hijos el efecto positivo gano unos 90.000 al año ahora ¿cuánto es el paro? ¿250 a la semana? ¿ese es uno de sus efectos positivos? bueno será más acogedor porque no voy a poder pagar la hipoteca de mi casa así que puede que debamos mudarnos a un piso de un dormitorio en alguna parte y supongo que sin las prestaciones podré sujetar a mi hija mientras en fin sufre un ataque de asma para el cual yo no podré pagar la medicación bueno está comprobado que los niños que sufren un trauma así tienden a aplicarse más académicamente como mecanismo de defensa que te den por saco eso te dirían mis hijos que sus hijos la admiren le importa mucho sí sí bastante verá dudo que le hayan admirado hey idiota usted no debería estar consolándome yo no soy psiquiatra Bob soy un despertador ¿sabe por qué admiran a los atletas? no sé porque se tiran a muchas modelos por eso los admiramos nosotros ellos los admiran porque persiguen sus sueños pues yo no sé hacer un mate no pero sí cocinar ¿de qué está hablando? su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse y al acabar la universidad vino a trabajar aquí ¿cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños? 27.000 al año ¿y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? buena pregunta yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida gente que es justo igual que usted fichan para entrar y para salir y nunca tienen un momento de felicidad usted ahora tiene una oportunidad Bob es como renacer no lo haga por usted sino por sus hijos pero ya � eso es como renacer los yo